A las 2 de la tarde ya están aquí, miren el bañador, en la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y con tu paella! ¡Había subido la marea y la encontré porque estaba la maillera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entré en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera y al otro la vente paellera. ¡Había subido! ¡Había subido a donde llega la... ¡Había subido la marea y el cocinero con los dos sacos de la ropa! ¡Había subido la marea y el cocinero con los dos sacos de la ropa! ¡Había subido la marea y el cocinero con los dos sacos de la ropa! ¡Había subido la marea y el cocinero con los dos sacos de la ropa!